¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? El saludo para todo el equipo y fuimos hasta la zona de Ayolas. Llegamos el martes en horas de la noche, ingresamos a una de las zonas, a uno de los barrios de hecho más afectados. Pudimos ingresar, ya nos encontramos con el agua al ingreso del barrio, específicamente el barrio San José Mí, que es donde mayor número de familias se vio afectada. Pudimos ingresar con el vehículo, ahora ya la salida se complicó un poco, nos tomó un tiempo de una hora más o menos volver a salir del lugar y más o menos ese era el periodo de tiempo en el que uno podía ver la diferencia de la subida del agua. Ya al día siguiente la cuestión se volvió más complicada, incluso nosotros veíamos allí, Mario, el asfalto de la avenida principal estaba totalmente cubierta ya por el agua, unas 600 familias en ese punto del país que fueron evacuadas, cinco barrios específicamente ahí de la zona de Ayolas. Estuvimos recorriendo nosotros algunos puntos, algunos de esos barrios, la gente, bueno, algunos esperaban hasta lo último, otros ya cuando fue emitida la alerta roja en esa zona ya comenzaron a salir y otros, bueno, esperando, porque finalmente, bueno, nadie quiere salir de sus casas, ¿verdad? Algunos levantaban sus pertenencias, sus electrodomésticos sobre los muebles, en los puntos más altos, otros, bueno, lograron construir ya con el paso de los años la planta alta, por ejemplo, en sus viviendas y allí, si viendo podían permanecer dentro de las casas, bueno, por lo menos eso les servía para subir a un punto más seguro también sus electrodomésticos, sus muebles, eso en la zona de San José Mía, la zona de Ayolas específicamente. Un lugar donde el pico que se tuvo, el pico máximo que se tuvo fue de 10 metros, 6 metros, punto 10 digo, y bueno, ya ayer se registró un leve descenso en la zona de Ayolas. De Ayolas nos trasladamos el jueves hasta el departamento de Ñeembucú, de Misiones a Ñeembucú, y en Ñeembucú llegamos hasta la zona de Itacorá, Mario, si bien en la zona de Ayolas veíamos cómo la gente se organizaba, de hecho eran llevadas las familias a albergues, diferentes albergues, cuatro albergues habilitados en ese punto, en la zona de Ayolas, también se organizaban ollas populares, se entregaban kits de víveres a las familias, en la zona de Itacorá la situación era totalmente diferente, porque el agua también avanzaba rápidamente, más de 40 familias hasta ese entonces afectadas, pero el reclamo era la ausencia total de las autoridades. Sí, recibían las indicaciones de que debían abandonar sus casas porque llegaba inminentemente el agua, pero no tenían albergues habilitados, la gente prácticamente por sí misma debía rebuscarse, dónde refugiarse, y otro problema que se daba es que inició justamente el periodo de veda, el día 1 de noviembre, los pescadores ya no tenían manera de ingresos, tampoco recibían la asistencia de las autoridades, y ese era el gran problema que se registraba en ese punto. Conversamos nosotros con don Ajenjo Ábalos, porque así quería que le llamemos, don Ajenjo Ábalos, quien de paso también hay que decir, Mario nos invitó un rico pira asado, pero yo quiero que escuchen un poco cuál era el reclamo también de este señor, además de agradecerle también por el recorrido que hicimos en esa zona con su canoa. Gracias. 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 Bueno, ahí está lo que decía don Silverio, entonces en la zona de Itacora. Don Silverio Ábalos, quien con su señora nos recibieron muy amablemente también en su casa luego de este recorrido. Una curiosidad, Leila. Después de eso, Mario, sí, te escucho. Sí, una curiosidad al punto, sé que es el tema más importante, pero ¿no te entraste por qué este señor quiere luego llamarse Ajenjo? Porque a mí me suelen decir chupetín de Ajenjo y no me gusta tanto. ¿Por qué será que este señor dice yo soy Ajenjo? Bueno, y justamente le preguntamos nosotros por qué, ¿verdad? Y nos decía que en su época de juventud no tenía un carácter muy amigable. Y entonces le pusieron a Ajenjo ese apodo. Entonces, sí, terminamos el recorrido en Canoa, Mario, y ya la señora nos estaba esperando con un rico pira asado ahí en la parrillita, con el carbón, con verduritas encima, y eso estuvimos compartiendo ahí con Lorenzo, con Fabián Sánchez también de Sur TV, y ahí con la familia. Sí, en Ayola la gente es fabulosa. Y de ahí, de la zona de Itácora. Sí, esto es precisamente Ñeñe en Bucú. Y además, Mario, hacer hincapié también en que siempre son las familias más sencillas, las más humildes, las que finalmente te reciben de la mejor manera, ¿verdad? Y eso es lo que destacamos también allí en la zona de Ñeñe en Bucú y con esta familia. Y de ahí, y te digo, eso está a una hora veinte aproximadamente de Pilar, en Ñeñe en Bucú. Nos tomó una hora veinte aproximadamente para allá hasta Itácora. Y de Itácora, ah, y en Itácora otra cosa, Mario, ellos tienen su franja costera. Sí. Franja costera, entre comillas, bastante precaria, que fue totalmente sobrepasada por el agua. De viviendas incluso muy lujosas que quedaron inundadas también en ese punto. De allí a dos horas y media de distancia, en camino de Terraplén, nos trasladamos hasta la zona de Cerrito. Un punto turístico, de hecho, bastante conocido en los últimos años y que mucha gente tiene como destino, sobre todo en verano. Pero de hecho, en cualquier época del año también nos decían los pobladores, un punto también muy afectado, más de 180 familias evacuadas. Y se daba el mismo problema que en Itácora, que no había una organización para trasladar a las familias evacuadas a algún punto seguro. Ellos prácticamente se organizaban ellos mismos, iban a la casa de familiares, iban a la casa de amigos o tenían que alquilar alguna otra casa para ir a ocupar. Había un polideportivo habilitado y ahí nos fuimos y nos encontramos por eso solamente una persona estaba en ese lugar, Mario. Hicimos también allí el recorrido en lancha con un poblador que nos mostraba incluso su casa. Estaba bajo agua la casa de sus familiares. Y bueno, lamentablemente la situación que se daba también allí en la zona de Cerrito, donde también todavía estaban esperando la asistencia de sus autoridades. Y lo que nos decían es que la situación se va a complicar aún más en los próximos días, con la lluvia también que se vino, ahora las bajas temperaturas, rodeados de agua. Y es lamentable la situación que se da allí en la zona sur del país. Bueno, bastante recorriste porque bajaste a Ayola, te fuiste a Nimbucú, hasta el extremo sur. Toda esa zona vive de y para el río, ya sea por placer, como decía, viviendas muy lindas, de gente que va ahí en vacaciones, que va a los fines de semana. Es una zona bellísima. Y está también el que vive de lo que obtiene el río. Pero es todo un mundo aparte del río y cuando este se desborda, claro, genera un gran problema porque deja de funcionar toda esa industria, digamos, alrededor de este cauce hídrico. Realmente impresionante cómo subieron las aguas. Me parece, Leila, que debe ser medio tu primera experiencia en esos lugares de este tipo de inundaciones. Pilar tuvo las clásicas de los 80, los 83, por ejemplo, brutales. Pero esta es una de las más grandes que habrás visto, Leila. Sí, sí, totalmente. Al menos en esa zona, sí, porque ya hemos recorrido también por aquí, en zona de los bañados, en época de inundaciones. Pero en esa zona, en esos puntos tan distantes, como por ejemplo la zona de Itacorá, la zona de Cerrito, lugares realmente bastante alejados, donde uno tiene que transitar incluso por el camino, usted decía, de tierra totalmente desolado, donde ni siquiera hay alumbrados públicos, donde no hay viviendas, donde pasa por pueblos prácticamente fantasmas, incluso, Mario, para llegar hasta esa zona. Nosotros pasábamos por algunos pueblos y no veíamos gente. Y eso es lo que nos sorprendía también, donde no llega el internet y, bueno, la situación es bastante precaria también. Llegamos hasta la zona de Cerrito, un punto bastante alejado. Y como te decía, la gente ni siquiera, como estamos en periodo de veda, no puede pescar. Entonces, lo que hacían algunos, los pescadores que tenían sus canoas o tenían sus lanchas, bueno, dedicarse al paso de las familias, evidentemente, por el agua. Y con eso trataban de hacer un poco de, de generar un poco de ingresos, ya que con la pesca no lo podían hacer. Pero eso hablamos de un sector. Pero qué pasa con el otro sector que se dedica a otra cosa, al comercio, por ejemplo, que tienen sus locales y que están totalmente inundados y que no tienen, ella, forma de seguir trabajando por un tiempo. Pero qué gente linda, la gente de Ñembucú, gente súper amable, como vos decís. La, la gente, la gente humilde es la que también está feliz de repente cuando, como vos, cuando te fuiste, recibiste todo el calor de la gente de Ñembucú, que tiene un gran corazón, al igual que la gente de Ayolat. Pero la calidad humana de la gente de Pilar, vos sos medio pilarense. Sí, mi papá, claro, mi abuelo, nosotros somos pilarense, con orgullo, y es la mejor gente del país. Pero también misiones, pues somos medio parecidos los misionenses o misioneros y los Ñembucúenses. Porque estamos ahí nomás, nos quedamos en San Ignacio, nos quedamos en Bautista, nos vamos a Rata Yolas, volvemos, está todo por la zona, hermosísima zona. O sea, dentro de ese recorrido gigantesco que se hizo, porque el SNT está en todas las zonas donde el país necesita que se muestre lo que está ocurriendo, lo que sentiste es una gran desolación de la población que tiene que virarse sola. Porque ahí, por ejemplo, ahí hay, tiene que ser un trabajo en conjunto con las binacionales. Volvemos otra vez a la Secretaría de Emergencia Nacional, desolada está la gente. Exactamente, en la zona de Ayolas, y se nota ahí la diferencia también, ¿verdad? Notamos una gran diferencia, porque si bien llegamos a la zona de Ayolas, y allí había toda una organización para la asistencia a la familia, si bien tampoco les llegaba a todos, porque también estaban quienes hacían los reclamos de que todavía no estaba llegando nada, estaban todavía a la espera, si bien ya fueron censados, estaban todavía a la espera de la asistencia. Pero llegamos hasta ese otro punto, en la zona de Ñembucú, y allí la ausencia de las autoridades y la ausencia de una asistencia era total. No recibieron absolutamente nada, ni siquiera había una organización para evacuarlos. Si bien había un número estimado de familias afectadas, no había una organización en sí para trasladarlos, hacer la mudanza, asistirlos y tenerlos en ese lugar, más que ellos se tenían que arreglar por sí solos. Leila, para ir cerrando, encontraste tanto en Pilar, tanto en Ñembucú, como en Ayolas, encontraste un PC de trabajo coordinado de la gobernación, del CEN, de alguna autoridad. ¿Hay un PC, como se suele hacer cuando ocurre este tipo de situaciones? Nosotros llegamos a dos albergues, allí en la zona de Ayolas, tres albergues en realidad, pero los más grandes, una institución educativa y un tinglado, una seccional. Allí había una organización realmente con carpas para cada familia, ollas populares, nos hablaban incluso de las autoridades de reuniones que hacían prácticamente todos los días para evaluar si es que iban sumando más familias afectadas, cómo era la asistencia. Había una organización también de gente que era pobladora, por ejemplo, de la zona de Ayolas, de las zonas altas, entonces ellos mismos también se organizaban para llevar sus donaciones hasta esos puntos, a los albergues o a los municipios. Allí sí, en la zona de Ayolas, ni en Bucú absolutamente nada.